Aquí estoy, cierra tus ojos y abre tus cielos amor ¿Para qué negar y recordar lo que dolió? Eso, fue para aprender Y sé bien, que en los ojos no subí Puedes dejar de mí, mostrando los frijoles No hay que creer, hoy de sumar, la suma nos da bien Me encontraste y te encontré Amame, como te amo yo, alejando el miedo que condena el corazón Mírame, aquí estoy Cierra tus ojos y abre tu cielo Amame, como te amo yo, alejando el miedo que condena el corazón Mírame, aquí estoy Cierra tus ojos y abre tus cielos amor Amame, como te amo yo, alejando el miedo que condena el corazón Amame, como te amo yo, alejando el miedo que condena el corazón